Por mí el amor, por lo más lindo que he matado yo ¡Eto! ¡Gol! ¡esh! Conociones González 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 por la mano aquí, por la banda allá y no pienso para que estén en la misma edad por la mano aquí, por la banda allá y no te entiendo por que viene sin mamá ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo baila la gente con talento ahí? ¿Ya lo sabía? ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 Nos dice que estaba lleno, señores, que apretó el sol Y las cosas que van y es más, las cosas que van y es más Las cosas que van y es más, solo vino a los pagos Y acá todo, todo de oscura, y acá todo, todo de oscura Y acá todo, todo de oscura, vino a los pagos Polita PINS Polita PINS Polita PINS Polita PINS Politi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!